En abril de 2016, las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán de la Sierra Norte de Puebla presentaron una demanda de amparo contra diversas autoridades del gobierno por haber violado sus derechos como pueblos indígenas al otorgar permisos para la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1. La beneficiaria es la empresa de Selec 1, que pertenece al grupo Comexidro, a quien le fue autorizado el aprovechamiento de 350 millones de metros cúbicos anuales de aguas del río Ajajalpan. De acuerdo con el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, este proyecto generará electricidad para abastecer a los socios de la empresa. Entre ellos, Nueva Walmart de México, Waldo's Dollar Mar de México, Operadora Vips y Suburbia. Si Walmart construye la hidroeléctrica, nos van a dejar el 10% de agua, que eso es mínimo que afectaría la sobrevivencia de la gente que lo utiliza para la pesca, para los ganaderos, para los riegos de café y todo eso. Peritajes existentes señalan que el proyecto tendrá impactos negativos en el medio ambiente, como la contaminación del agua, generación de gases de efecto invernadero y la aparición de fauna nociva. En la demanda, se reclama a las autoridades no haber realizado un proceso de consulta y consentimiento con las comunidades de manera previa, libre e informada, haber violado el derecho a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al medio ambiente sano, al agua y de no realizar un estudio de los posibles impactos sociales. Sin el consentimiento de los pueblos, las autoridades comenzaron a otorgar los permisos para la construcción de la hidroeléctrica en 2009. Seis años después, en 2015, la Secretaría de Energía realizó la supuesta consulta. A lo largo de los tres años de juicio, acontecieron diversas irregularidades, documentos con firmas que no fueron reconocidas por sus titulares, el extravío de ocho tomos anexos al expediente de amparo principal o la compra de terrenos a la orilla del río, por los que la empresa pagó entre 71 centavos y 4 pesos con 39 centavos el metro cuadrado. Además, el hostigamiento, criminalización y desprestigio hacia las personas integrantes de los pueblos demandantes, así como al Consejo Tuyatlali y Afundar, organizaciones que han acompañado la defensa del caso. Las comunidades esperan que la sentencia reconozca la vulneración de sus derechos y cancele los permisos, porque su caso refleja un patrón de violaciones sistemáticas e impunes a los derechos de los pueblos indígenas en beneficio de las grandes empresas.